Vamos a resolver el siguiente sistema de ecuación utilizando vectores que es 3x1 menos .1x2 menos .2x3 igual a 7.85 .1x1 menos 7x2 menos .3x3 igual a menos 19.3 Aquí podemos ver que son tres incógnitas con tres ecuaciones con sus respectivos resultados Nos vamos a ir a home Vamos a darles second corchete Y vamos a poner el primer vector señalándolo como a Vamos a poner el segundo vector menos .1 coma menos 7 coma menos .2 almacenándolo en B Nuestro tercer vector que es un igual a menos .2 coma menos .3 menos .10 cierro corchetes y vamos a almacenarlo en C Vamos a poner nuestra cuarta y último vector que es son las respuestas y vamos a cerrar corchetes y almacenarlo en D vamos a ir ahora a F2 solve y vamos a poner y vamos a poner constante A por x1 más B por x2 más C por x3 todo esto igual a nuestro vector T vamos a poner vamos a poner vamos a poner unas llaves señalando aquí mis incógnitas x1 coma x2 coma x3 cierro mis llaves cierro mi paréntesis y le doy enter aquí me está buscando aquí podemos ver las respuestas x1 x2 y por último x3 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 Gracias por ver el video